Hola a todos piperos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Sijón y Pipas, este canal dedicado al cine y a las series en el que hablamos con mucho amor, en cariño y en familia. Este vídeo le voy a dedicar a hablar de la última serie, del último gran estreno de Netflix, Luke Cage, con la particularidad de que en este vídeo no voy a decir spoilers, voy a hablar un poco general de lo que ha ocurrido, mi opinión, y obviamente intentaré no destripar, no, ya os digo que no, no voy a destripar nada, antes me corto, vamos, el brazo. Y luego posteriormente publicaré uno en el que hablaré con spoilers, tiraremos de la lengua, hablaremos de todos los sucesos ahí y salse antes que han ocurrido, y en definitiva para así abarcar a la gente que aún no la ha podido ver y a la gente que sí que la ha visto. Como siempre, antes de empezar, daros mil gracias por verme, muchas gracias y como no, bienvenidos a Sijón y Pipas. ¡Sijón y Pipas! Netflix continúa su contrato, su andadura de esta unión tan beneficiosa y tan fructífera que le está saliendo a Netflix con Marvel, y yo creo que no solo a Netflix, Marvel también está sacando bastante tajada al respecto. La trama nos sitúa en cómo Carl Lucas, obviamente diréis, ¿quién es Carl Lucas? Carl Lucas es Mike Colter, y diréis, ¿quién es Mike Colter? A estas alturas deberíais saberlo, Mike Colter es Luke Cage. Tras una serie de sucesos que no quiero desvelar porque hemos dicho sin spoilers, él decide reiniciar su vida y convertirse en Luke Cage. Él, en principio, continúa los hechos que ocurrieron en Jessica Jones, así que él ahora mismo está trabajando en Harlem en la peluquería barbería de Pop. Para muchos, Pop era una especie de dios en la comunidad de alguien que no se tocaba, incluso decían que su peluquería era la pequeña suiza, era algo neutral, y este actor a muchos no sonará, pero los seguidores de Banshee sabréis quién es porque él es Sugar. Frankie Faison, un actor que a mí personalmente en Banshee me gustó mucho, era un papel muy entrañable, y aquí le hemos visto también un papel, pues, más o menos continuista, no tanto, una buena persona, un hombre que quiere mejorar Harlem, y, obviamente, al final sus intereses se gustan con los de Luke Cage. Vemos que hay varios mafiosos en Harlem, tenemos a Cottonmouth, por mucho que no le guste que le llamen así, es Cottonmouth, un protagonista que en principio era algo muy alto, yo me esperaba mucho de él, pero que reconozco que me fue pareciendo un poco coñazo, su prima, la concejala, esa sí me pareció bastante interesante, dije, ojito con ella, que esta parece que ahí tiene ahí todas las tramas, todos los hilos cogidos, ese personaje que de los malos creo que más ha crecido, de cómo empieza, intentando no meterse en toda la mierda esta de los mafiosos, de dinero sucio, a cómo va acabando, me gusta bastante su evolución, y además ella lo hace muy bien. También me ha gustado mucho el papel de Misty, esta gente de policía que parece que tiene una especie de visiones de los hechos ocurridos, como le pasaba a Hugh Dancy en la serie de Aníbal, ¿vale? Él veía si hay un crimen, ella más o menos se montaba a la escena antes de que ocurriera ese crimen, más o menos, como si son más o menos los mismos poderes. Me ha gustado bastante, me ha gustado el rollito, no me ha parecido una policía o una actriz de, en fin, puesta ahí por pegote, no, no, me ha gustado bastante, y creo que en general la media de los actores ha estado bastante elevada, me ha gustado mucho. Tenemos a Theo Rossi, Theo Rossi, no sé cómo se dirá, para mí siempre será Juice de Hijos de la Anarquía, Sons of Anarchy, pero ahora lo hemos visto en un papel que también me ha gustado mucho, incluso creo que, sinceramente, creo que es mejor que Juice en Hijos de la Anarquía, y el papel de Sage, que él interpreta es una especie de malgado, de gángster, que nunca va a ser la cabeza visible, porque le gusta estar en segundo plano, pero él sí que le gusta controlar al que está en primer plano, que las hostias se la lleve el que está en primero, pero él detrás, ¿eh?, lleve los mismos beneficios que el que está de cara a toda la morraña. Así que presentado en los malos, pues más o menos la historia es esta, Luke tiene que enfrentarse a toda la chusma que hay en Harlem, quiere limpiar su barrio, no es su barrio, porque él dice que es de Chicago, aunque luego no es de Chicago, quiere limpiar todo lo que hay allí, obviamente se ve involucrado sin quererlo, me gusta mucho cuando nos muestra más su pasado, me gusta bastante, y creo que él poco a poco, pues vemos que se convierte en un don nadie, con poderes, a alguien que es conocido por todo el mundo. Reconozco que los cuatro primeros episodios dije, uy, no me está gustando tanto, me está pareciendo un poco aburrida, incluso puedo decir que me pasó con Jessica Jones, para mí Jessica Jones ganó enteros, pero de marcha abultada, cuando apareció Kilgrave, el personaje que interpretó David Tennant, y reconozco que aquí me ha parecido un poco pesado, porque era mucho lo que habíamos visto en los trailers, eran mucho los cuatro primeros episodios, hacía escenas muy guays, pero reconozco que me fue costando, 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 hasta que más o menos por el cuarto o el quinto, dije, ostras, cuidado, la historia cambia mucho, cambiamos de escenario, cambiamos de roles, y no quiero desvelar mucho más, pero reconozco que ha habido nuevos personajes, nuevas incorporaciones, que han estado muy bien, os voy a olvidar de hablar de Diamond Back, no creáis que se me ha olvidado de hablar a posta, creo que va al hilo de lo que acabo de decir, es un tío que personalmente me ha encantado, su participación era necesaria, me ha gustado mucho su inicio, como lo han introducido, la relación que tiene con Luke Cage, y encima me ha gustado también el final, todo lo que ha ocurrido, me ha gustado mucho, de verdad, que el último episodio mola mucho, tenéis que reconocerlo, me da cosas también que suceda todo de noche, pero bueno, ya sabéis, cuando sucede de noche, las cosas son más baratas, así que hay que ahorrar. Luke Cage es muy efectista, reconozco que no tiene las coreografías tan espectaculares que veíamos en Daredevil, pero sí que vemos las batallas, las peleas que tiene, al tener esa fuerza endiablada, mola mucho, mola mucho cuando pega a Capones en la cabeza, como si fuera Pat Spencer, mola mucho, la cantidad de agujeros en sus camisas, el tío, para que no lo sepáis, es indestructible, vamos, las balas no le hacen nada, pero bueno, ya sabéis que, obviamente, si fuera indestructible, no tendría gracia, hay que buscarle su punto débil, y Luke tiene alguno que otro por ahí soltar. Me ha gustado mucho la participación de Rosario Dawson, Claire Temple, quien ya ha salido en Daredevil, obviamente fue un idilio amoroso del personaje de Bad Moodle en Daredevil, también ha salido en Jessica Jones, también conocía a Luke Cage, y ahora ha tomado un poquito más de protagonismo, mucho más que en las otras dos series, y me gusta bastante, además me gusta bastante el rumbo que parece que va a tomar el personaje, en este microuniversio de Netflix y Marvel. La música, la música es algo espectacular, en la serie es muy buena, tenemos jazz, blues, un poquito de funk, y es que además, gana la música de fondo, es que por capítulo, sobre todo el episodio del piloto, el primero, por momentos no había casi tiempo que no sonara la música, era todo el rato, pim, pam, música muy chula, no tiene que todo, me ha gustado, pero sobre todo me ha gustado la que cantaban en directo, la que cantaban en el Harlem Paradise, en el local que regentaba Cottonmouth, incluso me he ido informando después, que sí que son cantantes de verdad, es que lo veía a un nivel muy alto, digo, hostia, pero sí, son conocidos, incluso, no les voy a decir los nombres, porque no tengo ni idea, está mirando, y yo no conozco a ninguna, así que tampoco voy a hablar, dármela de listo, de algo que no sé, pero es verdad que se refleja mucho este ambiente de Harlem, la música está muy presente, una serie casi prácticamente protagonizada por negros, por norteamericanos, a mí personalmente no he desentonado, la verdad es que viene muy al pelo también sucesos que ocurren con lo que están viviendo en Estados Unidos, la problemática que están teniendo, la problemática racial que están teniendo entre la policía y los norteamericanos, y aún así tampoco creo que quiera ahondar en eso, creo que quiera involucrarse en esta guerrilla, en este problema tan serio que tiene Estados Unidos, pero sí que es verdad que la serie va a verse reflejada, vais a ver momentos que dices, pues si es que esto es más o menos lo que pasa ahora, lo está pasando en la vida real, lo está pasando en la serie, en definitiva creo que Luke Cage es una serie muy recomendable, por momentos me ha encantado, ya os digo que a partir del cuarto episodio, la serie gana mucha más velocidad, me ha sorprendido que le diera mucha importancia al caso policial detrás, Misty lo ha llevado muy bien con su capitana, en fin, me ha gustado bastante como el caso policial ha tenido peso, Luke Cage es obviamente el badass, lo hace muy bien, Mike Colter ha adquirido su papel, lo ha asumido, y yo no puedo recriminar nada, reconozco que con Netflix no doy una, cuando veo que eligen a un actor o actriz para interpretar a uno de los iconos importantes de sus series, digo, pero luego, ¿qué va tío? es que lo clavan, de verdad tienen una gente encargada de hacer casting espectacular, así que sin desvelar mucho más de la trama, os diré que es una serie que os va a gustar, darle un poquito de oportunidad, ya os digo que igual al principio, sin ser mala, cuesta un poco de velocidad, de trama, y dices tú, no me está gustando, y es porque yo creo que el villano Kozummao tampoco es un villano que sea muy bueno, a mí personalmente no me ha gustado, su primo me pareció más interesante, Sage me pareció más interesante, y Diamondback es cuando se eleva la cinta, se eleva toda la serie, se eleva la categoría de malo a un nivel distinto, así que si tuviera que darle una nota a Luke Cage, le daría una nota de un 8, una primera temporada muy buena, bastante entretenida, mejora mucho, no diré que es la mejor, porque Daredevil siempre tendrá un huequito en mi corazón, sobre todo en la primera temporada, Jessica Jones también me ha gustado, y Luke Cage, pues yo la compararía más o menos a la misma altura que Jessica Jones, una serie muy recomendable, si os gusta este tipo de cine, este tipo, perdón, si os gusta este tipo de series, este tipo donde un protagonista es muy badass, pero luego tiene su corazoncito, vemos cosas muy chulas, golpes, escenas de acción muy guapas, diálogos muy interesantes y malvados, bastante interesantes, Luke Cage es vuestra serie, es una serie con la que Netflix da un puñetazo a la mesa, y yo personalmente la recomiendo un montón, así que esta ha sido mi opinión de Luke Cage sin spoilers, habrá un vídeo con spoilers, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, dadle al like, suscribiros al canal si queréis estar al día, y por supuesto, y antes de despedirme, mil gracias por verme, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao familia.